Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. La realidad es más extraña que la ficción. Esa es una frase hecha que hemos oído muchas veces, pero que en el caso de mi invitado de hoy es muy importante porque ha marcado su carrera. En más de una ocasión, por su trabajo de corresponsal de guerra, de columnista, de persona conectada a las diferentes organizaciones periodísticas del mundo, se ha encontrado en situaciones donde la realidad era mucho más sorprendente, improbable, rara, que la ficción. Se trata del periodista estadounidense David Ignatius, quien lleva más de 40 años escribiendo sobre política internacional. Él tiene un acceso inigualable, conocido a los ministerios de relaciones exteriores, a las organizaciones de inteligencia, al alto gobierno de una gran cantidad de países. Durante años fue reportero para el Wall Street Journal, sobre todo cubriendo los conflictos más importantes de esas épocas. Actualmente, ya desde hace años, tiene una columna de opinión en el Washington Post que es reproducida por los principales periódicos del mundo. Y, tema interesante, además de ser columnista, es novelista. Escribe libros de ficción que terminan siendo bestsellers en todas partes del mundo, en varios idiomas, están traducidos al español. Tiene 10 novelas que han tenido mucho éxito. Esta es mi conversación con él. Usted ha estado escribiendo sobre política internacional, la Casa Blanca, los presidentes de Estados Unidos, por 40 años. Usted lo ha visto todo. ¿Es este momento diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora? Durante el tiempo en el que he escrito sobre política exterior han ocurrido muchos eventos terribles y complejos. Recuerdo el período de la Guerra de Vietnam, el final de la Guerra Fría, la invasión de Irak y la catástrofe del 11 de septiembre. Pero creo que ninguno de esos períodos se parece al actual. El presidente Trump representa una alteración sin precedentes en la estructura básica del poder estadounidense. Trump llegó atacando de forma deliberada las instituciones y acuerdos multilaterales que fueron creados en el siglo pasado, que son la base de nuestro poder alrededor del mundo y que conforman nuestro mundo independiente. Dijo Estados Unidos primero y no estaba bromeando. Y hoy, a un año de su gobierno, creo que esas instituciones están mucho más débiles. No recuerdo un período en el que el poder estadounidense haya estado tan en riesgo. ¿Cómo se compara el presidente Trump con otros presidentes en el tema de política internacional, a tu juicio? Lo colocaría abajo en la lista, pero aclarando que muchas de sus políticas todavía están en desarrollo. No sabemos cómo terminará el asunto con Corea del Norte. No sé cuáles son sus verdaderos planes para el Medio Oriente, para Siria. Habla mucho del acuerdo con Irán, pero sus políticas con Irán no están claras. Lo que sí está claro es que las relaciones con aliados tradicionales, como Alemania, el Reino Unido y México, están mucho más frágiles que años atrás. Eso me preocupa. Si bien es cierto que es aún muy temprano para evaluar el desempeño del presidente Trump en política internacional, también es cierto que se pueden ver algunas cosas que son muy preocupantes. ¿Cuál dirías tú que son los errores más importantes que puede estar cometiendo el presidente Trump? Creo que su principal error es pensar que Estados Unidos puede ir hacia atrás en el tiempo. Él habla mucho de un mundo en el que Estados Unidos viene primero. Habla de la independencia de Estados Unidos, del interés propio del país, cuando en realidad vivimos en un mundo globalizado, pretender que ese mundo no existe y querer regresar a un pasado que él imagina sería mejor para el país, lo que hace es abrirle el camino a China. Creo que su presidencia pasará a la historia como el momento en que Estados Unidos cedió al poder chino. Antes decíamos que el ascenso de China era la gran historia de nuestra vida. Bueno, China ya ascendió. China está aquí y se está afirmando en el escenario global. Y las interacciones de Trump con el presidente chino, Xi Jinping, muestran que él ha aceptado eso. ¿Cuáles son sus éxitos en política internacional? Creo que acertó al bombardear Siria luego de que usaran armas químicas en abril de 2017. También creo que buscar algún tipo de diálogo con Rusia es positivo, aun cuando Rusia representa una amenaza. Creo que muchas de las políticas de su secretario de Estado, Rex Tillerson, son correctas, aunque Trump no se sienta a gusto con él. También creo que la mini revolución que se está dando en Arabia Saudita con el joven príncipe, Mohammed Bin Salman, es positiva para Estados Unidos y no hay duda de que Trump está detrás de eso. ¿Qué ambiente se está respirando en estos tiempos, en ese mundo, el mundo de las agencias de inteligencia? En las agencias de inteligencia hay nervios por lo errático e impredecible que es Trump. Pero no creo que el director de la CIA, Mike Pompeo, tiene gran apoyo entre los agentes. A algunos no les gusta que Pompeo pase tanto tiempo en la Casa Blanca, pero en general considero que a los distintos sectores de la seguridad nacional, tanto a la inteligencia como a las fuerzas militares, les va bien porque sus líderes cuentan con el respaldo de sus agentes. ¿Pero creen ellos que el Kremlin, que Vladimir Putin, que Rusia tiene una influencia desproporcionada sobre el presidente Trump? Siento que la mayoría de los agentes de inteligencia están esperando por alguna evidencia contundente que confirme que el presidente está comprometido, manipulado o controlado. Rusia tiene en marcha acciones encubiertas muy agresivas que preocupan mucho al mundo de la inteligencia estadounidense, sobre todo porque Trump no parece tomar muy en serio estas agresiones. Las expresiones de apoyo de Trump hacia Putin hacen dudar a mucha gente, pero Estados Unidos ha seguido tomando medidas duras en contra de Rusia. En términos de las políticas hacia este país, no ha habido mayores cambios. Tú fuiste el periodista que le reveló al mundo la primicia de que el general Flynn, que era el principal asesor del presidente Trump en materia de seguridad internacional, tenía contactos no revelados, contactos clandestinos con funcionarios rusos. Y de hecho este general ya aceptó y confesó su culpa. ¿Qué nos quiere decir eso con respecto a la interferencia, los vínculos entre el gobierno de Rusia y la campaña electoral, la organización electoral de Donald Trump? La acusación en contra del general Flynn es bastante directa. Él mintió sobre sus actividades con funcionarios rusos, fue imputado y se declaró culpable. Los hechos están ahí. Yo he documentado todos los contactos entre ambas partes, empezando en marzo de 2016, cuando la campaña de Trump buscaba la ayuda de Rusia para encontrar información negativa sobre Hillary Clinton. Lo que queda por esclarecer es que realmente hicieron los rusos con funcionarios de la administración Trump durante la campaña. Si hubo algún comportamiento criminal o si se violó alguna ley. Y es precisamente lo que creo que busca hacer la investigación liderada por Robert Mueller. Pero más allá de eso, no es controversial. El proceso como tal está a simple vista. ¿Cuáles son, en tu opinión, problemas que no están siendo discutidos suficientemente y que merecen más atención? Lo que más me preocupa es el poder de China a largo plazo. Estados Unidos nunca ha tenido un adversario como China. La Unión Soviética era agresiva y amenazante, pero no era un rival atractivo. China es rica, segura de sí misma y hasta arrogante en cuanto a su poder. Quiere dominar las tecnologías más avanzadas. Quiere ser el líder en computación e inteligencia artificial. Es un adversario peligroso y creo que Estados Unidos apenas está comenzando a pensar en cómo reafirmar su poder en un mundo donde China busca dominar todas las áreas de la economía. Te quiero preguntar con respecto a la guerra cibernética. Yo he argumentado en mis escritos y en este programa de que las democracias están en desventaja cuando hay guerras cibernéticas porque tienen todo tipo de limitaciones institucionales, mientras que las dictaduras tienen más libertades para utilizar las armas cibernéticas. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Además, creo que los rusos y los chinos no perciben la guerra como un interruptor, como lo hacen los estadounidenses. Para nosotros o hay guerra o no hay guerra. Para ellos hay distintos niveles de combate en distintos escenarios. En el escenario cibernético, los rusos y los chinos siempre están preparando el campo de batalla. Ellos dicen que Estados Unidos atacó primero, que la cultura estadounidense impuso todas las normas, insistiendo en que las ideas de democracia y libertad eran universales. Entonces ellos sienten que están respondiendo, que se están abriendo espacio en este escenario. Y la pregunta es cómo vamos a enfrentar esa intimidación. Por darte un ejemplo, hoy conquistar el mercado chino representa la diferencia entre una película que vende y otra que no. Y por eso Hollywood tiene miedo de hacer películas que ofendan a China. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir con miedo de esta potencia? ¿Podría darte una docena de ejemplos similares? Te quiero preguntar sobre la salud mental del presidente Trump. Hay un debate, hay libros, hay columnas, hay discusiones abiertas acerca de que es impulsivo, irascible, tiene una personalidad volátil. ¿A ti te preocupa que haya en la Casa Blanca de presidente alguien con un temperamento tan impulsivo? La respuesta corta es sí. Estoy preocupado. No voy a psicoanalizar al presidente a distancia, pero sí lo he visto reaccionar impulsivamente cuando alguien lo critica y eso puede perjudicar los intereses de Estados Unidos. No tú, no tú. Tu organización es terrible. También me preocupa su vanidad, que haya gente que lo sepa halagar y termine obteniendo privilegios que podrían ser riesgosos para el país. Entonces, esas dos cosas, su volatilidad y su egocentrismo me preocupan. Otro de los hábitos del presidente Trump es hacer afirmaciones que luego causan grandes revuelos internacionales. Un ejemplo es el caso de Venezuela, donde él dijo que, la opción militar estaba abierta a consideración. Es decir, una invasión de Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y quizás de otros países a Venezuela para derrocar el régimen de Nicolás Maduro. En el ambiente actual en Washington, ¿tú crees que esa sea una opción viable, probable? Lo que la audiencia debe entender es que a Donald Trump le encanta aparentar y amenazar. Habla sobre Corea del Norte, sobre lo grande que es su botón nuclear, pero eso no significa que hará algo. En realidad, parece que es alérgico a tomar decisiones militares. Afortunadamente, después de la amenaza retórica e Irán, Trump dejó de llamar a la población iraní a alzarse. En el caso de Venezuela, creo que a Trump le encantaría ser el agente de cambio en ese país. Él cree, al igual que muchos analistas, que lo que viven los venezolanos es catastrófico. Pero no creo que ordene una intervención militar. Su jefe de gabinete, el general John Kelly, es alguien que conoce Latinoamérica. Entonces, podemos estar seguros que cualquier decisión que tome sobre Venezuela será cuidadosamente discutida con él. Trump y Kelly se toman muy en serio el caso de Venezuela, pero no van a enviar tropas impulsivamente. Tú escribes no ficción, tú escribes columnas, tú eres un analista, pero también escribes obras de ficción. Eres un novelista y te mueves en los dos campos. ¿Qué te impulsó, qué te motivó en comenzar a escribir novelas? Me parece divertido. Me da la oportunidad de contar historias sin limitaciones. No en 750 palabras, pero en 100 mil. Acabo de terminar mi décima novela y ya estoy comenzando la siguiente. Todos tenemos algo que nos desconecta del mundo cuando nos sentimos abrumados. Y para mí eso es escribir novelas. ¿Cuánta verdad hay en tus escritos de ficción? Tengo amigos que me dicen que solo digo la verdad en mis novelas de ficción. Intento ser lo más realista que puedo sobre Estados Unidos, sobre los servicios de inteligencia, sus actividades, la burocracia y sobre la cultura disfuncional de la agencia de inteligencia. Lo he estado haciendo desde que publiqué mi primera novela hace como 30 años. Y en mis libros se puede ver cómo ese mundo ha evolucionado. La CIA sobre lo que escribí por primera vez era superior a lo que existe ahora. Tenía una gran confianza en sí misma, experiencia y el viento a favor mientras operaba en todo el mundo. Todavía es técnicamente excelente, pero no tiene tanto respaldo como antes. Has escrito 10 novelas. Si quienes nos están viendo quieren leer una, ¿por dónde empezar? ¿Cuál deberían leer? Bueno, deberían leer la más reciente porque es la más fácil de conseguir. Espero que sea traducida al español muy pronto. Se titula El espía cuántico y es sobre la amenaza de la inteligencia china. Si tu audiencia quiere empezar por el principio, entonces recomiendo Agentes de Inocencia, mi primer libro, pero me encantaría que leyeran los 10. ¿Y de qué se trata tu próxima novela? No quiero revelar mucho, pero diré que trata sobre ciberataques. Cualquier negocio, individuo o país debe preocuparse hoy en día por los ataques virtuales. Y en un mundo así, ¿qué harán las personas? ¿En dónde buscarán ayuda? Ese es el principio de este rompecabezas en el que estoy trabajando. Y uno de tus libros se convirtió en una película de Hollywood muy importante. Cuéntanos de eso. Sí, Red de Mentiras. El director fue Ridley Scott y el protagonista Leonardo DiCaprio. Llegué a tener a Leonardo DiCaprio caminando por mi casa, preguntándome cómo debía comportarse su personaje. Mis tres hijas jamás me han perdonado que no estuvieran en casa cuando Leonardo DiCaprio vino. David Ignatius es uno de los más respetados analistas, escritores, columnistas sobre temas internacionales. Sus columnas se publican alrededor del mundo y su voz tiene mucho peso. Es un placer haberlo tenido con nosotros. Gracias, David. Gracias, Moises.